Bienvenidos a otro Playtime, aquí estoy jugando Spider-Man Aquí está Fernando a un lado, no lo pueden ver porque no lo agarra la cámara Pero él está jugando, no sé, Halo Voy a jugar The Chef of Empires The Chef of Empires, no sé qué va a jugar Y pues vamos a continuar con Spider-Man La verdad no me acordaba de cinemática esta Como pueden ver las gráficas de ese tiempo Se ven feas ahorita, se ven feas ahorita Pero en su tiempo era de lo mejor que había, la verdad Sí Muchas de las gráficas en su tiempo sí eran buenas Pero ahorita ya... Sí, no, hay unos que todavía se siguen viendo bien Por ejemplo, los edificios y todo se sigue viendo bien Regular, no tan bien, pero sí se ve bien Sí, o sea, todavía tienen forma y todo, o sea, bien Ajá Porque hay juegos que la verdad no me que hacen bien Hay juegos que en su tiempo se ven bien, pero ahorita ya... Por ejemplo, Half-Life en mi opinión se ve bien Half-Life sigue jugando muy bien y todo Ajá, machito Sigue jugando a gusto A ver, vamos con mucho sigilo aquí con Spider-Man Que no nos descubra Ya nos descubrieron, pero pues aquí le damos una vez Ah, no me acordaba, tengo que llegar antes de que llegue este el escorpión con Jason Ajá, esa es la única misión que yo no pude pasar Me acuerdo que es en lo todo Quieres que ir en friega En friega, porque aquí este... Si llegas con friega antes Y la neta no me acuerdo ni por dónde ir Pues te está marcando ahí con él No, bueno, sí, me marcando con la brújula Pero... Eso está haciendo friega No me acuerdo Creo que de preferencia... Uff, 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 uff Casi me caía Un cómic ¿De qué estás? Ay, no No me acordé que... ¿Que si te caías? No, no, es que no iré al edificio Si hubiera visto el edificio pues me hubiera tirado para allá Pero me confié de que le ibas a asfalar el R2 y pues iba a ir rápido ¿Y no? No, algo que tiene padre este juego es que capturas ahí... Bueno, vas coleccionando ¿Con el general? Por ejemplo, unos... Hay cómics pues que te has encontrando No sé si la versión de 64 los tenga ¿No te acuerdas? ¿Tú jugaste a 64? No recuerdo la verdad Pero al menos esta, la de Playstation, trae los cómics, ¿no? Y... Pues ahí si puedes, para dejarle... ¿Tantilado? Porfa, a la computadora porque... Aquí estoy capturando con el audio de la televisión Y pues va a entrar por el micrófono Estaba pensando en poder desimilizar esta flight Pero se va a estar en secuencia y se va a oír todo ¿Pues audífono? Puede ser, pero... Vamos Para ponerle esto en el lugar ¡Uf! Eso da un... ¿Conuncia al guardia de seguridad a la zona, sigue? No, no sé si está bien 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 Ah, casi me caí otra vez ¿Por qué se llama Jason? Ah, no No, Jason se llama el jefe de Spider-Man Por eso Ah, ok, ya te entendí Un aplauso para el comediante Aquí Súper chistoso Ah, está Uh, llegué, llegué Entonces aquí es la pelea contra el escorpión En la oficina del jefe Vamos a saltar la silemática para que sea rápido Tengo 30 minutos antes de que la cámara se pare Y vamos a darle en la madre del escorpión ¿Cuántos de que él me dé a mí? Más que es el que es, mate a dos o te mate o... A ver No, me está quitando bastante vida Y quieres muy poca vida compararse a mí Bueno, siempre les pasa eso Ok, ya le agarré No, me va a dar la madre Esa es la única forma en la que le puedes ganar Y me quito Ya me va a ganar Me mató Ok Sí, sí Creo que no me acuerdo de estrategia porque no me acuerdo cómo ganarle Escuchan ahí los disparos, el highlight Estamos con el mismo cuarto Estamos al lado prácticamente Sí, de lado Y cada quien con sus juegos Yo con... Yo tengo que hacer estrategia como si es A ver que no le pegue Aunque la verdad me caía regordo jefe de Spider-Man, la neta Siempre me ha quedado muy mal Ojalá que le den Es parte del nivel Lo tengo que salvar Spider-Man es bueno, no es mal Ahora ya le cambiamos Ya no fue maratón de Doctor Who Ahora fue maratón de Death Note Fue extensivo Ahora, yo creo que ¿Cuántos capítulos ahorita? En un ratito Como unos 5 Yo comencé a verlo desde el cuarto capítulo Y vamos hasta que el 12 No sé La verdad Es que llevo a comenzar a verlo primero que Ricardo Que llevo un premio que lo estaba viendo yo Saben que lo estoy ganando Sin poner atención Subirincando nomás Subirincando Subirincando Ok, ya escapó este Es que el chiste es no acercársele mucho Porque te hace un manotazo Es pegarle e irte O ir Como los cobardes Me mató Me mató Fíjate ya Fíjate como lo tenía en la vida La vaca de vida Ya casi le ganaba Y volvió a empezar todo el nivel Ni modo ¿Todo? Sí, bueno Todo es la parte esta de la pelea Pero ya, ya sé La estrategia es brincar y golpear Brincar y golpear Y así le ganamos A ver Siempre alcanzó a dar un golpe al jefe Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Ahora sí quiere que le ayudes Y luego Ah, no lo puedo golpear al jefe Voy a intentar si lo puedo golpear a él Se está pidiendo ayuda Después de que se pone de mon y cosas así La tierra Ya valí, ya valí Ya más otra vez Bueno, voy como cuatro veces que me gana Pero A ver, sí A la próxima ya le gano Estuve a punto O sea, lo que me acordé Es que estuve a punto Ya le había agarrado El show Sí, ya le había agarrado Ok, ya vi La pelea y le ganas Si es que estaba presionando los botones Y no ha escuchado el golpe Me quitaba Ahí está Al parecer la estrategia es Lo que me espera es que le peguen a Spiderman Y en lo que brinca y eso O sea, lo que se levanta Ahí está Es llegar, pegar e irse Ese fue el rollo que me mató hace rato Me va a matar otra vez También puedo aplicar la La típica de darle con los golpes Con el aduken de araña ¿La aduken de araña? Sí, tiene como un poder Así como tipo aduken No, ese no es Es como una Una explosión Pero no No, mira Checa No sé si se onda explosiva Si es una onda vital ¿Onda vital? ¿Por qué? Como Dragon Ball España Que el Hameha es onda vital ¿En serio? ¿Lo sabías? No El Hameha en España Es onda vital El bolsillo está aquí El bolsillo está aquí El bolsillo está aquí Quítate, 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 quítate Quítate, quítate, quítate Me va a matar Un golpe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí lo tiene Ya le voy a ganar Le voy a ganar Aléjate Aléjate Tú puedes, tú puedes Tú puedes Aléjate Dos golpes más Dos golpes más Dos golpes más Por fin Por fin Ahora sí Por fin La cinemática Vale la pena verla Ya que le ganaste Ay no mames Así que ya ¿Para qué no lo quiero? Sí, güey, siempre me ha querido Re mal El jefe de Spiderman La verdad que sí Pero pues parte del personaje Daredevil No me acordaba de esto Daredevil ¿Es el enemigo de Spiderman? No, es aliado Spiderman Ah No, no me acordaba de saber que eres el real Daredevil ¿Qué? Escucha, es verdad No, Daredevil Tiene una temporada ahorita Tiene una temporada nomás Daredevil en Netflix Supuestamente creo que el año que viene sale la segunda temporada No sé si para este segundo es el semestre del año Pero ahora la serie está muy buena La serie A mí la verdad no me gustaba Daredevil Lo vi en Spiderman un par de veces De ahí Pues lo vi también en la película Ben Affleck no me gustó para nada De hecho ya hice un review aquí en el canal de Game Crew Pero la serie me encantó La verdad es que la serie O sea, mis respetos Estamos guardando porque la verdad es que Se acuerdan que el primer video No podía guardar Ya estamos guardando Y la serie no sé O sea, yo creo que está al nivel de las películas de Batman Quienes mucho decir ya eso Las películas de Batman son de las mejores que haya sido de superhéroes Ah, esta misión No hombre, esta misión es una pesadilla de niño ¿Qué? Casi no Miren, casi no tengo Si se pueden dar cuenta Casi no tengo telaraña Entonces aquí lo difícil Es que te va a perseguir este helicóptero Toda la misión ¿Por qué quieren matar a Spiderman? ¿O a ese helicóptero? Porque ya sabes que siempre lo acusan de que hace todo lo malo y eso Entonces esta misión es de las más estresantes del juego O no sé, al menos para mí Fue estresante Fue estresante de niño Porque esto lo he jugado de niño No lo jugué así ya Fui en primaria todavía cuando lo jugué Y algunos juegos todavía se me hacían muy difíciles ¿Cómo? Pues se me hacían muy difícil algunos juegos Venía a jugar puro Super Nintendo Y así ya cuando cambié esto pues Pues no jugaba Mario, no más jugaba mucho plataformero Pero no en este estilo Aquí lo difícil es escapar del helicóptero Y por ejemplo aquí Ahí me acuerdo Me acuerdo que eso es donde está la madera Lo van a explotar ¿De esa parte? Sí, ojalá ahí se acabe Pero no, me acuerdo que seguía más ¿Sí? ¿Ven? Entonces aparte hasta la madera la van a explotar Este juego no sé de qué año es Si es del 97, 98, no sé Máximo 99 Wolverine, el postre de Wolverine ¡Ah! Me mataron Y volver a empezar a hacer, me imagino Al estilo Viejo Es el estilo clásico Nada de que me mataron Y checkpoint Bueno, me perdí aquí Y me guardó esto No me acuerdo cuántas veces La tuve que pasar Esta misión Y aparte que te está disparando Los misiles Te tiran balas Pero verdad O sea Si Híjole Va a tener que dar la vuelta Va a jugar la vuelta No manches Me va a matar Un golpe o más se le mata Lo bueno que ya casi llego al final No Vida, vida, vida Guarra de energía Ok Hice un checkpoint Tengo que estar escondiéndome de esto Ya casi llego Ya casi llego No, tres más Y eso es por todos lados Ya casi llego No Y me voy a regresar A la parte de donde están Otra vez las luces Sí Está difícil Creo que el Entra Electro Que es el Spider-Man 2 Para Playstation Está un poco más fácil Que este Lo que ayuda es que este juego La verdad está tan bien Hecho que el control está Muy, muy bien La verdad está tan bien Es racista ¿Por qué? Ah, el del Hard Life El negro más agregado ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Tiene que morir Ya no puede avanzar Ok Reviriendo traumas de la infancia Pero no sé La verdad no sé si Este juego fue de los que más me traumó Porque no lo pude acabar ¿Por qué? Sí, porque tengo que acabarlo Tengo que acabarlo Ajá Pero Pero Hay unos que de verdad No pude acabar por difícil Esto porque me lo quitaron Pues Lo presté Nunca lo devolvieron Y así Sí, pero Hay unos que de plano No pude acabar por difícil Esta parte aquí me quedé Ok, esta parte aquí me quedé Vamos a agarrar un poquito de café Vamos a agarrar un poquito de café para despertar aquí Las habilidades videojugabilísticas como dice Dross Esa palabra no creo que exista ¿De qué? La palabra videojugabilística no creo que exista Son de las muchas palabras que Dross inventa para ver si así como muy ¿Muy de acá? Sí, pues así como que Uy, Dross sabe mucho Pero En muchas palabras que Que se la saca la manga Pero bueno A ver No me acuerdo si aquí hay Si aquí hay Hay un historie Ah, a ver ¿Quién está aquí? Ah, importante Aquí está el logo de Neversoft Vamos por acá Estoy completamente perdido Se ve raro decir que es por acá Ah, ok Ah, vean A ver Un poco de energía Y cartuchos Yo en parte sí Pero no me acuerdo Creo que ya la pasé Por fin creo que la pasé Aunque no recuerdo Cómo destruyeron el helicóptero Si lo destruyo O alguien más lo destruye No me acuerdo Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue la acción Sigue la acción A ver, no sé A ver, no sé Aquí se queda, no me acuerdo Si aquí se queda el nivel o no Y de aquí No veo nada más No veo nada más No veo radar Uy 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 No, la verdad que no recuerdo Si tiene que hacer Pero bueno Voy a intentar golpeando Los tipos que hay aquí Eso siempre funciona En los juegos De que si no hay nada que hacer Tal vez porque nos ha matado Alguno que falte Ya sabía No, la verdad que no recuerdo No, la verdad que no recuerdo Ok, creo que es todo Hay más acá arriba No marca nada No No Creo que mejor me voy por aquí Ya no recuerdo Donde voy La verdad No, no, no Es parte del nivel Aquí está el helicóptero Pero no recuerdo Que haces con él Si peleas contra él O no No recuerdo La verdad Que se hace Contra el helicóptero Ah, ok Aquí hay algo No, no, no No, no Ah, me salvé Ok, eso es Era cinemática Ah, me salió Ah, me salió Es parte del helicóptero No, no, no Es parte del helicóptero No, no, no No, no No, no No, no No, no que bueno talle ese donde abres el edificio y caes ahi no es un cómic sí aquí aquí y hoy como aquí vas a ir recolectando portadas de diferentes como su espada hermano y al final los puedes ver ok 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 no 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 rojo el botón si que no a ver dónde me deja este nivel está larguísimo bueno mejor al principio del nivel que ya ven que ya más o menos no estaba de nada me sirvió agarrar la vida porque en cuanto la agarre me quitaron pero creo que aquí hay un aquí me quedé hace rato llegué creo que ya acabé por fin esto se ve muy matrix muy de película noventera se ve demasiado y 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